Bien, pues continúa la premiación. El uniforme completo para el equipo Los Compas. Una última cuestión que les quiero decir algo. ¿Se las van a poner para la foto? Sí, porque ahí están. ¡Carajo! Ahí encima. El sello, todavía no merecen. Tienen que poner el sello. Ok. Hay que poner Los Compas. Ok. Quiero decirles a todos ustedes. Este equipo nos representará directamente en el torneo de la Copa Alianza de Fútbol contra equipos de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, Sierra Vista, Tucson, Douglas, Bacay, Phoenix con dos equipos, La Unión y Los Compas. Todo pagado. ¡Bravo! Y luego están invitados para participar. Además, de este equipo, va a salir el equipo competitivamente hablando. Para la siguiente semana, después de la Copa Alianza, van a la Copa Univision. ¡Bravo! Quiero entregar el trofeo que los acredita como campeones 2013 de la Liga Latina Internacional. Muchas gracias. Después de veintitantos años de estar aquí el presidente, me da mucho orgullo decir que mis amigos de la raza de los compas reciben el trofeo de parte del cuerpo arbitral. ¡Bravo! ¿Cómo se llama? ¿Quién fue el que los trajo otra vez, Roberto? Jorge Díaz Soto, mi compadre, que reunió a toda esta gente, a esta camaradería, para que damos un fuerte aplauso para el coque. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!